Cuatro llaves, una caja, un presentador, dos participantes y un super premio. En el vídeo de hoy tenemos un super reto. El primero en encontrar la llave que abra esta caja gana... ¡Mil euros! Sí, babies, esta es la segunda parte del vídeo de el primero en encontrar la llave que abra la caja gana mil euros. Si alguno no lo habéis visto, os lo dejo por aquí. Os lo voy a explicar. Tenemos un presentador que va a esconder cuatro llaves. Solo una de las llaves abre la caja que tiene mil euros. ¿Quién será la primera, Daniela o yo? ¡Quedaos a hacerlo! Para poder comenzar el reto, lo primero que voy a hacer es localizar a Daniela y saber dónde está. Y lo voy a hacer con FamiSafe. ¿Qué no sabéis lo que es FamiSafe? FamiSafe es la mejor y más confiable aplicación de control parental que existe. Es super fácil para empezar a usarla. Yo lo hice y es genial. Lo primero que tienes que hacer es registrarte. Lo segundo es instalarlo en tu móvil y en el de tu hijo. Y lo tercero ya es conectarte y ya empiezas a monitorear el móvil de tu hijo. Vale, tanto para iOS como para Android. Puedo localizar a Daniela en tiempo real y además tengo un histórico de todos los lugares en los que ha estado Daniela durante todo el día. También he hecho unas geocercas que son más áreas de seguridad que si Daniela sale de ahí, me alerta cuando lo hace. Estoy super tranquila porque aunque Daniela use el móvil, si hay algún texto o foto sospechosa me avisa y es más, filtra todo el contenido web. Además, pongo el bloqueo de aplicaciones y así las usa solo los días y a las horas que yo quiero, incluso en los lugares que yo decido. Así, en la hora del colegio, cuando toca dormir o cuando toca estudiar, sé que no va a poder abrir ninguna de las aplicaciones que yo he marcado. Y con el tiempo en pantalla puedo saber cuánto tiempo está utilizando el móvil y en qué lo está haciendo. Y lo puedo bloquear al momento e incluso limitar el tiempo de uso. Con FamiSafe estoy super tranquila y además Daniela puede llevar el móvil donde quiera porque sé que tiene un uso super seguro. Bueno, chicas, ¿preparadas? Sí, sí. Aquí tenemos las cuatro llaves, el cofre aquí, así que comenzamos. Venga, vamos con esta llave. A ver dónde la podemos esconder. Esta me gustaría esconderla en un sitio facilito, porque no creo que se imaginen que la vaya a esconder en un sitio fácil y van a buscar en los sitios difíciles. Vamos a ver qué se me ocurre. A ver, yo creo que en este banco a lo mejor, aquí en la patita, mira, ahí está bien. Venga, vamos a por la siguiente. Venga, chicos, esta ya sé dónde se la voy a esconder. A ver, en el vídeo anterior, aquí miro Bea y no encontró nada. Y yo creo que si se la vuelvo a esconder aquí, no se lo va a imaginar. Vamos a ponerla ahí dentro. Vámonos. Venga, seguimos. A ver dónde se me ocurre poner esta. A ver, aquí en el seto, ¿no? Porque yo me lo veo muy fácil, ¿no? Vamos a ver qué hay por aquí. A ver, a lo mejor aquí en este huequecito. Ahí. ¿Ahí qué os parece? Venga, vamos. Seguimos. Bueno, venga, vamos a ver ahora esta dónde la escondemos. A ver, he visto antes por aquí un sitio que me ha parecido bastante chulo. Mirad, aquí hay una puerta antigua y la podríamos dejar aquí encima en el borde. ¿Qué os parece? Esta sí que no la encuentran. Venga, vámonos. Vea, ¿pero qué haces? Que habrás sido capaz de meterla ahí. Es que de ti no me fío nada, pero mira qué hondo están. No la habrás tirado, ¿no? Si quieres saber si está ahí, tendrás que meterte. No. Pues tengo en el coche el bañador, ¿eh? Como no la encuentre, me meto. Voy a dejarlo por ahora, ¿eh? No llevo ni una. ¿Ni una? ¿Dónde las has puesto? A ti te lo voy a decir. Pero, ¿no las habrás enterrado, no? Esto es un concurso. El primero que la encuentre es el que gana. Ya, pero es que esto no, no sé. No encuentro nada. Llevo más de media hora buscando llaves. Seguro que me las he enterrado o algo. Es que no hay forma, no encuentro nada. Oye, ¿no la meterías ahí? Que el otro día miré y no estaba. Ahí me encontré una araña. No creo, no sé. ¿Tú sabrás? No te creo. A ver. ¡Sí! A ver, sí. Me da igual la araña. Venga, rápido. Babies, tengo una llave. A ver si abre, a ver si abre. Mamá. ¿Qué haces aquí? Sí, me va a abrir. Voy a volver a ganar los mil euros. Dani, que no abre. Me voy corriendo a cada otra. Me voy. A ver, ¿dónde está? A ver si encuentro la llave. A ver, voy a ganar. Voy a ganar. ¿Pero qué haces aquí? Que no mires en los mismos sitios que yo. Me voy. Pero Bea, ¿qué haces ahí arriba? Pues buscar. ¿Qué voy a hacer? Si es que me tenéis con este reto como loca. Todo el día buscando. Venga, sigue buscando. Sigue buscando. ¿Pero qué haces? Voy a buscar. ¡Hombre, Daniela! ¡Vas a caer! ¿Qué me voy a caer? ¿Qué haces? Venga, venga, a buscar. Vamos. Por aquí yo no veo nada. ¡Madre mía! ¡Madre! A ver quién la encuentra. ¡Aquí! ¡Ya dices! ¡No me lo puedo creer! ¡Vamos, corre! ¡No me lo creo! ¡Voy contigo! Babies, voy a ver si abre, ¿vale? Ya tengo una idea. ¡Oh! ¡No, abre! ¡No me lo puedo creer! Bueno, voy a ver otra. ¡Mamá! ¿Qué te dije ayer? Que no te subieras a los árboles. Ya, pero es que tu padre seguro que ha escondido aquí alguna llave y ahora no me puedo bajar. ¡Bájate! Vale, ya me bajo, pero pienso ganar otra vez. Dani, ¿encuentras algo? ¡No! Yo tampoco, voy a seguir buscando. Vamos, Bea, ¿cómo vas? Fatal, voy fatal. Yo no sé qué me pasa esta vez, que no encuentro ninguna. Vamos que te va a ganar, Daniela, ¿eh? Claro que me va a ganar a este paso. La otra vez ganaste tú, pero... Sí, pero... Daniela tiene muchas ganas de ganarte, ¿eh? ¿Tiene ganas? Pues seguro. A ver por aquí. Venga, venga, busca bien, busca bien. ¡Ay, qué asco! A ver... ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Es esa puerta? ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Dani, tengo una! Voy a probar a ver si abre. ¡Ay, que tenga suerte, que tenga suerte! ¡Ay, ay! A ver, al revés. ¡Que no encaja! ¡No me lo creo! ¡Me voy! Hombre, Daniela, ¿cómo vas? Muy bien. Estoy buscando por todas las partes y nada más encuentro. Pues venga, corre, sigue. Tengo que encontrarla. Tengo que encontrar algunas llaves. Quiero conseguir otra vez los mil euros. Súper difícil. A ver, por aquí. ¡Ay, que me caigo y todo! Me voy para otro lado. Daniela. ¿Qué? ¿Qué haces? Buscando por aquí. ¿Y crees que puede estar por ahí o qué? No sé, muy bien. Pues venga, busca. Te va a ganar mamá al final, ¿eh? No quiero que gane. Pues venga, ya deberías de tener. Esto lo tengo que ganar yo. Muy bien, pues venga, esa es la actitud. Voy a ver dónde están estas chicas porque no las encuentro. Anda, mira. Aquí están. ¿Qué hacéis? Pues le estaba proponiendo un trato a Daniela. Buscar juntas la llave y repartirnos el premio. Eso no se puede. Oh, es que nos está costando mucho. Es trampa. Venga. Pues entonces voy a ganar. Yo me voy corriendo. Y ya. Venga, busca. Busca que no tienen que estar lejos. Venga. Pero si está ahí. Corre, venga, corre. Tengo otra baby. Voy a ir sin costar. ¡Mamá, mamá! ¡Qué encaja! ¿Cómo que encaja? ¿Cómo que encaja? ¿Has ganado? ¡Ah! ¡Bien! ¡Enhorabuena! ¡Has ganado! ¿Me invitarás a algo, no? A comer, a cenar o algo. ¡Vale, venga! ¡Qué suerte! ¡Chuca! ¿Sabéis una cosa? ¡Que os queremos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!